El escenario en la franja de Gaza está reviviendo fantasmas del pasado, fantasmas que demuestran el complicado escenario que se vive en esta parte del mundo. Y es que diferentes medios, diferentes organismos y países han empezado a llamar a que por favor se garantice una pausa humanitaria en Gaza. ¿Tras qué? Tras la detección del primer caso de polio en 25 años. La Organización Mundial de la Salud ha informado el día de hoy que se ha detectado lastimosamente el primer caso de polio en la franja de Gaza en 25 años. Por lo que el organismo ha urgido a tomar medidas al respecto para poder evitar un problema de salud en toda la región y una crisis sin precedentes que podría terminar arrasando la zona. De acuerdo con lo informado por la propia Organización Mundial de la Salud, un menor de 10 meses de Deir Albalá, quien no contaba con la vacuna contra la enfermedad, contrajo la polio de tipo 2. Tedros Adamón Grevellezus, el director general del organismo, ha informado a través de sus redes sociales que fue posible luego del trabajo urgente que se emprendió para la toma y la recolección de muestras de las heces del niño para su análisis en un laboratorio acreditado en el cual recién se supo que es uno de los casos de la polio. Pero lo más preocupante es que esto no significa que sea el primero. La secuenciación genómica confirmó que el virus está relacionado con la variante de la polio de tipo 2 detectada en muestras ambientales recogidas en junio en las aguas residuales de Gaza. Terminó escribiendo Grevellezus en su perfil de la cuenta oficial de X. El titular de la Organización Mundial de la Salud ha informado que el menor se reporta estable, sin embargo, desarrolló parálisis en la parte inferior de la pierna izquierda. El propio Grevellezus ha señalado que debido al alto riesgo de propagación de este virus, tanto en Gaza como en toda la región, el Ministerio de Salud palestino y la propia Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como la UNICEF, ha implementado dos rondas de vacunación contra la polio en las próximas semanas. Felipe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, señaló ante esta situación que retrasar la pausa humanitaria en Gaza va a aumentar el riesgo de propagación entre los niños. Además, ha añadido que para que la próxima campaña de vacunación al menos funcione, debería cubrir a todos los niños menores de 10 años. La polio no distingue entre niños palestinos e israelíes, terminó diciendo. En un sentido similar se pronunció el propio Antonio Guterres, quien ha señalado que se puede procurar la seguridad de la zona para intentar generar una cobertura más amplia de la vacunación. Por ello, hizo un llamado a todas las partes del conflicto que garanticen una pausa humanitaria para llevarla a cabo. El problema es que tal vez la administración de Benjamín Netanyahu no necesariamente va a tomar este tipo de acciones. Lo que ha terminado señalando la ONU en un boletín es que las agencias destacaron que tendrían también que, en este caso, calcular si es necesario que se facilite el transporte de vacunas y equipos de cadena de frío en cada paso. La entrada de expertos de polio en Gaza, combustible para que los equipos sanitarios puedan realizar su trabajo, servicios fiables de internet y teléfono para informar a las comunidades y un aumento de la cantidad de dinero en efectivo permitido en la franja de Gaza para pagar a los trabajadores sanitarios. Todo este escenario y todos estos requisitos para algunos simplemente hacen imposible una realidad que es, en este caso, intentar frenar la polio en esta parte del mundo. Sí, esta es la realidad que se vive tomando en cuenta que, lastimosamente y muy doloroso de hecho, es comentar que, de hecho, el tema de la polio no es precisamente el factor que más vida se ha cobrado en estos últimos días, en estos últimos meses en la franja, pero que demuestra la precaria situación de lo que se vive en esa parte del mundo. Tomando nota del complicado escenario que también se está empezando a ejecutar en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, la administración de Vladimir Putin ha logrado meter mucho más presión dentro de la ONU para intentar aprobar una nueva resolución sobre la tregua en Gaza. Hemos comentado lo que está sucediendo con el tema de unos nuevos casos de polio después de 25 años en la franja, lo cual demuestra un escenario devastador en la región, pero en este punto Rusia ha propuesto al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte una nueva resolución para poder alcanzar una tregua en la franja de Gaza debido a que no se cumple, en este caso, el documento existente. Esto es lo que ha declarado el embajador adjunto ruso ante la ONU Dmitry Poliansky. Dice que la resolución 2735 no se está respetando, entonces, ¿qué tal si se adopta un nuevo documento que envíe un mensaje claro a los saboteadores de que sus acciones no van a quedarse sin ninguna consecuencia y proporcionar básicamente esta resolución instrumentos que ayuden a detener la violencia independientemente de los caprichos de una u otra parte del conflicto? Esto es lo que ha comentado el diplomático ruso durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. A mediados de junio, el Consejo había aprobado esta resolución, la 2735, basada en un plan del presidente estadounidense Joe Biden sobre el alto al fuego en Gaza. Dicha resolución fue aprobada con 14 a favor, mientras Rusia, de hecho, solo se abstuvo. El plan del presidente Biden supone tres etapas. La primera incluye un completo alto al fuego que no se está cumpliendo, la retirada de las tropas de Israel de todas las localidades de Gaza, que no se va a cumplir, y la liberación de algunos de los prisioneros retenidos por jamás, incluidos los heridos, ancianos y mujeres, así como la liberación de las cárceles de los palestinos detenidos, que tampoco está pasando. La segunda etapa implicaba un cese indefinido de las hostilidades a cambio de la liberación de los rehenes que quedaban los rehenes restantes y la tercera prevé el inicio de la reconstrucción de la Franja de Gaza, que también hemos visto que para Benjamín Netanyahu no tiene que ser parte de la reconstrucción, incluso los propios palestinos en cierto grado. Jamás aplaudió esta resolución, afirmando que hoy estaba dispuesto a iniciar negociaciones indirectas para implementar los puntos mencionados en el documento, pero la realidad es muy diferente. De hecho, para muestra un botón, el día de ayer intentó el presidente palestino Mabut Abbas la visita a la Franja de Gaza, y simplemente Israel se la ha negado. Hay un dominio tan masivo dentro de la Franja de Gaza que Israel decide quién entra y quién sale, y le ha negado el ingreso al presidente palestino. Sí, este escenario que se está viviendo es bastante desolador y demuestra la tensa realidad, la cruda realidad de lo que está pasando en este momento. De hecho, anteriormente el sitio web oficial israelí Walla había comentado, citando fuentes, que precisamente la autoridad nacional palestina le había pedido a las autoridades de Israel permiso para que el presidente pudiera visitar la Franja de Gaza lo antes posible. Sin embargo, lo que ha terminado comentando es que nosotros dijimos que el presidente visitaría a Gaza y enseguida nos contestaron que no lo permitirían hacer. Significa que Gaza sigue bajo la ocupación de Israel. Terminó refiriendo en este complicado escenario el asesor del líder palestino y enviado especial para las relaciones internacionales, Riyad Maliki. El político ha destacado que Abbas ya sabía que Israel iba a negar la visita al propio país y a la Franja de Gaza y que eso básicamente igual lo solicitó en términos de ayuda y garantías de la seguridad del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de superar la negativa de Israel. Sin embargo, nada está pasando.